Hola a todos familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una cosa que ha traído la nueva actualización y que está realmente increíble, la verdad. Así que como la he visto, he visto que nadie ha hablado de esto, he dicho pues voy a hacer yo un vídeo para comentarle a mis suscriptores las ventajas de que esto haya salido en la nueva actualización. Una cosa importante, os propongo un reto. Si este vídeo llega a 200 likes, os traeré un nuevo vídeo en el que os explicaré paso a paso todo lo que han añadido en la nueva actualización. Y además os enseñaré un truco para que podáis conseguir corazones súper rápido y otro truco para los que estáis subiendo de nivel para que podáis subir muchísimo, muchísimo más rápido. Así que lo dejo en vuestras manos, chicos. Recuerda que estoy regalando una fruta de Bloxfree entre todos los que estéis suscritos y comentéis a este vídeo. Así que si aún no lo has hecho, voy corriendo a suscribirte y a dejar tu comentario. Al final del vídeo podrás ver al ganador de la fruta del vídeo anterior. Y ahora sí, no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Va a ser un vídeo cortito, pero hoy chicos os voy a enseñar la nueva tienda que acaban de añadir en la actualización 19 de Bloxfree. Que os estaréis preguntando, ¿qué tienda es esa, Lobe? Pues no os preocupéis, ahora mismo os la voy a enseñar. Veréis, chicos. Ahora mismo, si vosotros vais aquí al menú, podéis darle donde dice tienda. Y una vez le dais donde dice tienda, aquí arriba hay una tienda de frutas permanentes. ¿Qué quiere decir que son frutas permanentes? Estas frutas, si tú las compras con Robux, ¿vale? Aquí te aparece el precio en Robux, se te quedan para siempre. Por ejemplo, yo tengo la mejor fruta del juego, que es la kilo permanente. Si me la equipo, me la puedo equipar en cualquier momento y usar sus habilidades cuando quiera. ¿Por qué digo que esta tienda es algo que está mamadísimo y que merece muchísimo la pena? Pues veréis, antes, cada vez que tú querías cambiar de fruta, tenías que ir a hablar con este vendedor, que en cada sitio hay un vendedor de estos diferentes. Tenías que hablar con este señor y cambiar a la fruta permanente que ya tenías. Por ejemplo, imagínate que yo quiero cambiar a la gira, pues me la cambio y ya me la puedo equipar. Pero entonces, imagínate, tendría que ir todo el rato a hablar con este vendedor. Lo bueno que acaba de sacar la nueva actualización, chicos, es que al tener esta tienda aquí, las personas que tenéis compradas alguna fruta permanente, tenéis la posibilidad de cambiaros esa fruta en cualquier momento. Por ejemplo, imaginaros que queremos ir a la isla del cielo, ¿vale? Pues yo ahora mismo solamente tendría que abrir aquí, buscar mi fruta de portal, equipármela e irme al cielo. Me voy al cielo y ya estoy en el cielo. Imaginaos que ahora aparece un enemigo mamadísimo. Lo que yo tendría que hacer si no quiero pelear con la fruta portal sería volver al vendedor y equiparme otra fruta diferente. Pero eso se acabó porque ahora mismo yo le doy aquí, abro aquí y me equipo, yo qué sé, a ver qué fruta tengo. Me equipo la Buda. En un momento ya tengo la Buda. Digo que este truco os puede ayudar a farmear porque ahora mismo merece más la pena comprarte una portal permanente que quizá comprarte el pase de botes rápidos. Sé que esto es muchísimo más barato, pero realmente a largo plazo está genial porque si ahora mismo vosotros ya os compráis la portal y decís, pues venga, pues nos vamos a subir de nivel. ¿A dónde? A la nieve. Pues ya estamos en la nieve, chicos. Mirad, además estamos aquí dentro donde la zona del hacky súper bien. Lo dicho, chicos, esta nueva tienda me parece increíble. Creo que va a hacer que la jugabilidad del juego sea muy bastante diferente porque ayer, por ejemplo, me vi en la situación de que un tío intentó matarme. Bueno, me intentó golpear, no me dio. Entonces yo me escapé así un poco, me escapé, me escapé. Y antes de que me diera me puse la fruta de leopardo porque yo tenía la fruta de portal puesta y entonces vino por mí y lo ve lo reventó, chaval. Llegué y lo reventé. ¿Por qué? Por abusar, por intentar atacarme a traición. Pues veis, esto te da el juego de poder cambiarte ante una urgencia de frutas o hacer cualquier cosa. Y la verdad es que me hacía bastante ilusión compartirlo con vosotros. Sé que quizá es una tontería, pero bueno, yo creo que está importante que lo sepáis y que, pues eso, que sepáis que se puede hacer porque a lo mejor os motiva a que os compréis alguna fruta permanente y que os haga más divertido el jugar al juego. Y lo dicho, chicos, si queréis que suba un vídeo en el que os enseñe todo lo que ha traído la nueva actualización y de paso os enseño un truquito para los que estáis subiendo de nivel para que podáis subir muchísimo más rápido, dale a me gusta a este vídeo y si llega a 200 likes, pues os lo traeré muy pronto. ¿Quién sabe? Incluso puede que os lo traiga hoy. Eso depende de vosotros, chicos. Ahora sí, yo me despido, chicos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero lovisitos míos. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!